Bueno, y nosotros queremos conocer qué es lo que dice el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología al respecto de las cejías y las lluvias. Una de las causas por las que se continúen propagando estos incendios, como el que tenemos en estos momentos en los yungas, es por la falta de lluvias. Está haciendo tanto calor y lo que ha caído no es suficiente. El Cenami dijo en las últimas horas que las lluvias iniciarán en diciembre y que esas precipitaciones incrementarán los niveles de agua en los ríos. La jefa de la Unidad de Hidrología de esta institución, Lucía Walper, ha señalado que las sequías y las heladas presentadas en las últimas semanas afectan a todo el occidente del país, en los departamentos de Oruro, Potosí y el sur de La Paz. Ha resaltado además que varios ríos que cruzan por esas regiones están con niveles muy bajos de agua. Muchos de estos caudales de la cuenca cerrada, como el desaguadero de La Paz, además de toda la parte del Ipes de Potosí, la cuenca del río Lauca, Achacachi, la cuenca del río Queca, tienen problemas de sequía. Y la cuenca añadió la funcionaria de esta institución. ¿Qué vamos a hacer? Es un problema realmente muy delicado, muy delicado el tema de las sequías. Mire estas imágenes, por favor. Lo que les estamos mostrando es algo que está sucediendo en el país y qué es lo que se puede hacer. Estaremos conversando más adelante con el viceministro de Defensa Civil para que nos explique un poco más cuáles son las medidas que está asumiendo el Estado, porque de verdad que es bien complicado. La gente nos ha escrito de varios lugares y nos mandan las imágenes. La señal que tenemos aquí en el canal llega hasta varios municipios y, claro, están muy preocupados. Las oraciones no cesan, no cesan por lo que está pasando. Bueno, y quiero contarle también que varios municipios de los Yungas, en el Departamento de La Paz, están incendiando. Igual la gente está alertada, está alarmada y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Por favor, colabórenos. Son más de 10 días, son más de 15 días, si no me equivoco, que ya están solicitando colaboración, solicitando ayuda, porque los incendios están, pero, a la orden del día. Estamos teniendo 45 lugares donde se están incendiando. Pedimos apoyo, ayuda humanitaria, ayuda de equipos contra incendios. No hay cómo, no hay cómo. Así se quema el monte. Seis de la mañana con 56 minutos, gracias por estar con nosotros. Yo se lo había anticipado cuando comenzábamos el programa y le decía, estamos absolutamente todos, por lo menos aquí, no solamente asustados, sino también preocupados por la cantidad de mensajes que nos han llegado y por, obviamente, la situación que está atravesando, en este caso, los Yungas. Hay otros lugares, hay otras regiones de Bolivia que también tienen problemas similares, pero, puntualmente, en los Yungas hemos sentido, ya desde muy temprano y, claro, desde ayer, cómo esta humanidad se ha comenzado a expandir por la sede del gobierno. En breve estaremos con nuestra unidad móvil mostrando algunas de las imágenes de cómo está la paz mientras vamos amaneciendo. Y quiero comenzar agradeciéndole al viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, que ya está conectado con nosotros. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Enseguida estaremos conversando con la autoridad, haciendo una revisión de su audio. Pero le decía, este tema de los incendios, de lo que está pasando justamente en los Yungas, nos tiene a todos preocupados. Viceministro, ahora sí lo escuchamos. Buen día, ¿cómo está? Héctor, buenos días. Un saludo muy cordial a través de tu programa a todo el pueblo paseño. Usted lo decía, nos estamos sorprendiendo. La paz este año está sufriendo muchos incendios y en un periodo que tradicionalmente ya no deberíamos estar sufriendo los mismos. Sí, es verdad. Quiero manifestarte que estamos recibiendo la información de incendios en Oyungas, en Irupana, en Las Untas, tenemos en Kisibi, en algunos barrios cercanos a la ciudad de La Paz, especialmente en aquellos lugares donde tienen bosquecillos, etc. Y lamentablemente eso está haciendo que, si ustedes se han dado cuenta, La Paz haya amanecido ayer y hoy día con una intensa humareda, que sin lugar a dudas va a dificultar algunas actividades. Viceministro, ¿qué se va a hacer para sufocar los incendios en los Yungas? Estamos en contacto nacional y nos preocupa eso. Como le decía esta mañana, al despertar, y me imagino que está aquí en La Paz, ya pudo percibir hasta el olor ha sido tan fuerte, pero hasta ingresado a los departamentos en muchos de los hogares bolivianos, paseños más bien. La información preliminar que tenemos de parte de las autoridades locales es que estos incendios han sido provocados por el mal uso del fuego en los chaqueos. Lamentablemente se sigue chaqueando, ya estamos en un periodo de prohibición de los chaqueos. Lamentablemente todavía hay alguna gente que sigue haciendo esta situación a pesar de que es prohibido. Y lamentablemente por la sequedad de la vegetación y por los intensos vientos que están en este momento presentándose, se están originando estos incendios. Lamentablemente esta situación creo que la vamos a seguir viviendo si es que no se pone un alto a esta situación. Y para eso hay instancias llamadas por ley quienes tienen que actuar de forma inmediata y evitar que esto se pueda convertir en una tragedia. Viceministro, por favor, usted ya lo dijo, pero le pido una vez más que pueda reiterar los lugares donde en estos momentos se están registrando incendios puntualmente en los yungas. Y claro, ¿cuál va a ser el procedimiento para mitigarlos? Bueno, en este momento nosotros estamos coordinando con los gobiernos municipales. Hemos movilizado ya a nuestros bomberos forestales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Están trabajando en el lugar. Lamentablemente este tipo de incendios se los tiene que combatir por tierra, primero por las características de la vegetación, segundo por la inaccesibilidad a algunos lugares que se tornan imposibles de poder hacer por otro tipo de medios. Sin embargo, a pesar de las dificultades en muchos de los municipios ya hemos logrado controlar los incendios, pero todavía vamos a estar un tiempo trabajando en el mismo. No hay otra forma. Tenemos que trabajar a través de la sofocación por tierra y qué es lo que estamos haciendo en este momento. Viceministro, permítame, por favor, en este momento mostrarle lo que están reflejando nuestras unidades móviles al respecto de lo que está pasando en La Paz. Miren cómo está el cielo, prácticamente encapotado con esta humared. Esto es el centro. En el lado izquierdo estamos por la Casa de la Cultura y por la Pérez Velasco. Y en el lado derecho, en la zona sur, en ambos lugares, tanto en el centro como en la zona sur, se puede apreciar esto. No, siete de la mañana uno pensaría que puede ser hasta que el cielo está nublado, qué sé yo, pero no es por la niebla, es justamente por lo que tenemos ahora, esta serie de focos de calor que ya están llegando hasta la ciudad. Realmente es increíble. ¿Usted cree que si esto permanece, continúa en los yungas, cuánto tiempo más podríamos estar así en La Paz? Bueno, el pronóstico del tsunami es que en la ciudad de La Paz, entre día y mañana, ya van a haber precipitaciones. Eso va a ayudar, de cierta manera, en resolver el problema de la humareda. Pero no va a llegar esta lluvia a los lugares donde todavía hay incendios, de eso no va a dificultar. Mira, Héctor, lo que nos preocupa como viceministario de Defensa Civil, que el día de ayer, a las diez de la mañana, que es lo que hemos reportado, el paso de nuestros satélites por el territorio nacional, Bolivia ha registrado 3.447 focos de calor. Imagínate, 3.447. Y La Paz es el tercer departamento que tiene la mayor cantidad de focos. Santa Cruz sigue siendo el departamento donde hay mayor concentración de focos de calor, y por eso es que se ha reportado ya el incremento significativo de incendios en Santa Cruz. Santa Cruz tiene, de los 3.447, Santa Cruz tiene 2.505 focos de calor, Beni tiene 353 y La Paz tiene 277. Lamentablemente lo reitero, este es un tema del mal uso del juego por los chaqueos que no han cesado en el país y que la ADP está en la obligación de poner un pleno a esto, porque si no, se puede convertir en una catástrofe. Viceministro, enfoquémonos ahora en Santa Cruz y a la sierra. Usted dice la cantidad de focos de calor que tenemos en el oriente, que sería más o menos un 65% de los focos de calor que están registrándose allá. Ahora, ¿qué se está haciendo en Santa Cruz? ¿Cómo se están fortaleciendo? No sé, quizás algunas campañas y ya hay personal, me imagino que sí, que esté coadyuvando en estos focos de mitigación. Lamentablemente a esta época del año ya las campañas no van a tener en cuenta. Las personas que siguen quemando son personas que lo están haciendo de forma irresponsable, esa es la palabra, porque no hay otro adjetivo con el cual podemos denominar a estas personas que a pesar de la prohibición, especialmente en el departamento de Santa Cruz, siguen haciendo el chaqueo y ese chaqueo se está descontrolando y está originando los incendios. El departamento que ha tenido un nuevo repunte de incendios ha sido nuevamente el departamento de Santa Cruz. Mire, hace una semana hemos logrado contener el incendio en el municipio de San Maipata y el día sábado en la tarde, domingo en la mañana, ya nos informaba que el fuego se había reactivado de forma intensa en el municipio de San Maipata. Ayer hemos tenido que movilizar un helicóptero de forma inmediata, que en este momento ya ayer empezó a trabajar y hoy día va a trabajar de forma intensa, pero no es el único municipio. Nos han reportado incendios en el municipio de Cabezas, en los valles, en Valle Grande, en Moromoro, en Comarapa, y lamentablemente, según la información preliminar, estos incendios están siendo provocados. También se ha vuelto a reactivar el incendio de forma muy sospechosa en la reserva de Tariquía, donde también hemos tenido que movilizar otro helicóptero, pero por las condiciones climatológicas y la intensa marea del día de ayer, no ha podido entrar en acción, sin embargo, lo va a hacer el día de hoy. Pero eso nos preocupa porque los incendios se siguen incrementando en esta semana y eso puede ocasionar daños colaterales, porque todavía en estas regiones existe una tremenda sequía. ¿Viceministro hay la posibilidad de que se puedan establecer brigadas de inspección o de control? Le digo esto porque, por ejemplo, el bosquecillo de Purapura, en La Paz, de la noche a la mañana comenzaba un incendio y nadie sabía quién era, porque evidentemente hay procesos, hay procesos penales que se siguen contra las personas que provocan este tipo de incendios. ¿Existe la posibilidad? Es a veces un poco complicado porque directamente ya aparece el incendio y llegan ya los bomberos y demás, pero ¿hay alguna posibilidad factible? Se han hecho muchas campañas, Héctor. Bueno, lamentablemente ya la gente no hace caso a las campañas porque esto lo hace de forma premeditada. Si no sancionamos de forma ejemplar a los responsables de los incendios, esto no va a parar. Lamentablemente yo vengo repitiendo y digo, las sanciones que se tienen aquellas personas irresponsables es hasta irrisorio. Es decir, a mucha gente le conviene pagar la multa administrativa porque bueno, al final logra su objetivo que es extender su territorio para fines agrícolas, ganaderos, etcétera, etcétera. Pero la sanción es demasiado leve y lamentablemente todas aquellas acciones que se han iniciado por la vía penal están durmiendo ahí en los escritorios de algunos jueces y fiscales y lamentablemente no se tiene una sanción ejemplarizadora. Y aquí hay instituciones llamadas por ley las que tienen que empezar a actuar. Desde el punto de vista de la responsabilidad, en el marco de la ley de autonomía, están los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales. Desde el punto de vista de la administración de los recursos, está la ABT, la Autoridad de Bosque y Tierra, está el CERNAP y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua fundamentalmente que deberían ya empezar a tomar cartas en el asunto para sancionar de forma ejemplar a quienes están ocasionando este tipo de desastres en el país. Lo que ustedes dicen es muy importante. No hay sanciones ejemplarizadoras. Y esta es una llamada de atención muy fuerte para quienes se encuentran dentro del aparato legislativo por lo que justamente estamos viendo y lo que nos está contando el viceministro sobre los casos que llegan hacia el aparato judicial y que están ahí meses, 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 años, años y no hay una respuesta por todo lo que está sucediendo. No solo por esta ocasión, sino también por las anteriores. Para finalizar, viceministro, quiero consultarle rapidito, por favor, ¿qué pasa con el tema de las sequías? Bueno, es otra mala noticia que hemos recibido durante la semana que ha pasado. El CERNAP nos ha informado que el tema de la sequía va a durar todavía en algunos departamentos, en algunos municipios y en algunas regiones hasta marzo del 2023 y nos ha pasado una lista de posibles municipios que van a estar afectados con esto. Y no son pocos, son 62 municipios que han sido identificados con la posibilidad de que puedan seguir sufriendo los embates de la sequía. De esos 5 están en Chupisaca, 9 en La Paz, 4 en Cochabamba, 21 en Oruro, el departamento de Oruro va a ser el que va a estar más afectado, 1 en Tarija y 12 en Santa Cruz, que serían los 62 municipios que de una u otra forma van a seguir todavía, mejor dicho, de distinta gravedad, van a seguir sufriendo la sequía durante la gestión 2023. ¡Qué pena! ¡Qué pena de verdad! Viceministro, le agradezco mucho por su tiempo, por haber conversado con nosotros y cierro este contacto que tuvimos con usted, no solamente agradeciéndole y contarnos un poco más de lo que vamos a vivir hasta el siguiente año, puntualmente en estos 62 municipios. Si no, quiero cerrar con estas imágenes de nuestras unidades móviles, tanto en el centro como en la zona sur, que nos muestran un cielo encapotado con la contaminación debido a estos incendios que se están produciendo en los yungas de La Paz. Siete de la mañana, nueve minutos, gracias al Viceministro de Defensa Civil que ha estado con nosotros, Viceministro, que tenga buen día. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Juan Carlos Calvimontes nos acompañó este lunes.